Por más que digas que un día aliviaste entre sus brazos son mentiras Que de tu alma se han curado las heridas Y me olvidaste Por más que digas que solo soy aquel villano de tu cuento Tú sabes bien que soy el dueño de tus besos Ya no te engañes Yo te conozco, si aquel ingenuo te ha creído no me importa Pues tú eres mía y a pesar de aquel idiota Tú lo sabes Tú lo sabes bien que es mío tu amor No juegues más con ese perdedor Lo sabes bien que no has de borrar Y entre tu piel tanta pasión Lo sabes bien que tú volverás Ya dile adiós No te engañes más No sabes bien que al igual que yo Aún me amas Yo te conozco Si aquel ingenuo te ha creído no me importa Pues tú eres mía Pues tú eres mía y a pesar de aquel idiota Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes bien que es mío tu amor No juegues más con ese perdedor Lo sabes bien que no has de borrar Y entre tu piel tanta pasión Y entre tu piel tanta pasión Lo sabes bien que tú volverás Ya dile adiós Ya dile adiós No te engañes más Lo sabes bien que al igual que yo Aún me amas No te engañas 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 No te engañas